Música 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 Sabe que estoy desarmado, eso lo tenga pendiente, por morir a bien soñado, que la fuera de un paliente, y que ganar otro grado, que nos quiera ante su gente. Música A su pistola y su mano, tratándolo de sangre fría, a ellos bien vuelto con raro, que no lo creía, como que se estaba riendo, de lo que el boca creía. Música 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 Música